Si vos ves y analizás las cosas, es catastrófica. Regalamos demasiado, fueron errores muy puntuales. Los tres primeros goles fueron terribles. Después, esa jugada de Jaret, que te deja con un nombre menos, la lesión de Luis. Hoy fue un día muy malo en cuanto al resultado, a lo que pasó al tener solamente una ventana cerrando el primer tiempo como para poder generar alguna modificación y pensar un poquito más el partido o trabajarlo, generar un desgaste distinto. Pero sí fue, digo que trágico, porque los accidentes son así. No esperás si tuvimos errores muy puntuales. Un 2-0 prácticamente de vestidor contra un equipo así es lapidario. Igual el equipo fue paciente, volvimos a cometer un error que fue, insisto, no se resbala un central, se resbalan los dos. Y nada, la cuesta arriba con uno menos acá es muy complicado. Entonces era nada, tratar de jugar el segundo tiempo de la mejor manera, de tratar de lograr alguna situación que nos pudiera acercar en el marcador y ver si podíamos poner un poquito más de ritmo sobre los costados. Lo intentábamos, pero no pudimos. Entonces, una noche trágica. El fútbol es así, tiene estas circunstancias y ya está. Tengo que darle vuelta a la página, como le dije recién a los chicos, muy rápido, porque ahora tenemos un partido en casa y tenemos que hacer un juego importante, un juego redondo, un juego pensado, un juego bien trabajado, pero también un juego agresivo. Hoy, enfrente, tuvimos un equipo que en las disputas era agresivo. Tal vez nos faltó ahí un cachito a nosotros. Agresividad futbolística, no estoy hablando de golpes. Entonces, sí, corregir esas sensaciones. Hoy no podemos hacer un trabajo puntual, pero hay muchas cosas buenas también. Entonces, no me voy a clavar con este partido desgraciado. Tenemos mucho por ganar, mucho por recorrer, mucho por hacer. Y este equipo lo que ha demostrado es que no solamente quiere hacer, sino que quiere ser. Y un equipo que quiere competir, que quiere alcanzar objetivos importantes, tiene que reponerse rápido. Gracias. 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 Gracias.